Me puse a estudiar inglés para escribirle a mi novia Que la conocí hace un mes cuando ella vino a la gloria A sus padres conocí que mis padres eran amigos Un día se fueron de aquí a los Estados Unidos Hace un mes que he estado aquí vinieron de vacaciones Y cuando la conocí la tiró los corazones No sabe hablar español Y cuando le hablo no me entiende A los besos que le doy Ella bien que los comprende I used to tell you when it's all how much I love you I hope my love can make you come back pretty soon Never forget to return You like it waiting, alone and praying Come back, release me, give me freedom, give me love Cuando ella vuelve otra vez Le cantaré sus canciones Te las cantaré en inglés Te aprenderé las lecciones Y si te quiere quedar Te compraré una casita Yo ahí le voy a enseñar Es padres a mi pochita I used to tell you when it's all how much I love you Algo malo que me come back pretty soon I used to tell you when it's all how much I love you I used to tell you when it's all how much I love you I used to tell you when it's all how much I love you Can't believe me, give me freedom, give me love Quiero decirte en mi canción que te amo tanto Te espero pronto mi amor te haga regresar Nunca te olvides que esperando tu regreso, estaré preso, regresa con toda mi amor y libertad.